Lenta como con desgano, se tiende la tarde sobre la añeja explanada que una vez fuera plaza de armas. Con su carga ancestral de nostalgia se alza, a la distancia de dos siglos, la antigua parroquia. Ya no doblan las campanas, tan solo queda el eco de una ilusión que nos llega sobre el ritmo acompasado del silencio en el ocaso del día. Mirando hacia atrás, donde las ruinas son monumentos históricos, y sobre cuyas cicatrices florecen gloriosamente los heraldos del futuro, frente a la pantalla del pasado, en la dulce contemplación de sus escenas, más nuestras por tuneras y más tuneras por cubanas, y mientras corremos descalzos por las retorcidas calles de ayer, le echamos una mirada de asombro al flamante coche de Miguelito Martínez, que va dando saltos de orgullo. Emilio Frijolón hace bailar en el aire los bolillos que hacen gruñir los timbales, y el Teatro Cucalambe de Don Tomás Oscos anuncia con mucha bulla el estreno de la cinta episodica El Peligro Amarillo, donde triunfaba rotundamente, gracias al poder y vigor de sus puños, el gran artista Perico Metralla. Es el poeta que sueña, asomado a la ventana, donde lento ve deshojarse el tiempo. La ciudad se descubre con la ilusión de una postal, y casi sin darnos cuenta, estamos dentro de ella, inmersos en la vorágine que un poeta ha construido a su imagen y semejanza. No hemos sido remisos en permitirle a la mente soñadora que se pierda momentáneamente en la maraña sabrosa del pasado, donde, aunque no queramos, nos tropezamos con el sabor amargo, sabor de una lágrima, o con el esponjado panal de una ilusión lograda. Gilberto S. Rodríguez, el bate mayor del vigésimo siglo de esta ciudad, animador de tertulias y reuniones, se nos presenta, con su quijotesca figura y andar parcimonioso, en el portalón del amplio caserón de la Sociedad Unión Fraternal. Llega con la palabra presta, la voz tonante, a hablarnos de su ciudad. Siempre saludable, no importa el valor del pensamiento, sino el poder de su altura, andarse así, como quien no anda en la búsqueda infatigable. Cuentan que Gilberto fue asiduo visitante de la casona de la Sociedad Unión Fraternal. Allí hablaba de los hombres que habían engendrado la patria. Leía poemas a Maceo, Martí, a la ciudad tan amada. La sociedad de color, como muchos la conocían, contaba entre su membresía con pequeños comerciantes, artesanos, tabaqueros, reunía a las clases más humildes, a negros y mulatos, a quienes, por su posición dentro de la sociedad, les estaba vedada la entrada a los salones exclusivistas del liceo. Los años 80 del siglo XIX trajeron consigo la abolición oficial de la esclavitud en la entonces siempre fiel isla de Cuba. Pero no nos llamemos a engaño. El problema de la discriminación racial no quedaba resuelto por el Real Decreto. Incluso, terminada la etapa colonial y en aquella república de generales y doctores, no la soñada por Martí, más bien fueron exacerbadas las diferencias entre negros y blancos. Los primeros años de la centuria arrojaron el triste saldo de una guerra fratricida entre cubanos que ayer habían sido camaradas de armas en la lucha por la liberación nacional. El conflicto racial deparó una espantosa hora de crímenes contra la población negra. Al concluir la llamada Guerra de Color, el dolor y la humillación hicieron blanco en aquella masa humilde, mientras los vencedores, los blancos, celebraban una victoria pírrica que nada aportaría a los ideales de libertad y justicia que debería refrendar la república de todos y por el bien de todos. El siglo continuaría entonces su derrotero, cargando sobre las espaldas el estigma de una escisión discriminatoria. Hubo, por tanto, y alentada por la propia república platista, una sociedad de blancos, elitistas y exclusivista, y una sociedad de color marginada y excluida. Quedaban, por tanto, al margen de las sociedades como el liceo y la colonia española. Aquella masa discriminada supo levantarse y crear una sociedad propia con salones diseñados para el disfrute de la membresía. Con el esfuerzo de todos, se construyó la edificación que albergaría a la institución. Fueron contratados los servicios del dúo de Pose Raposeira. El entusiasmo de Pedro Agüero, Genaro Rodríguez, los hermanos Vargas, la familia Vidal Fontaine, los Nile y los Quintero, rindió sus frutos. En el año 1918, fue instituida la Unión Fraternal y la sede de la misma se alzaba en la populosa arteria Francisco Vega, apenas a unos 100 metros del corazón de la ciudad. Será una de las primeras instituciones sociales de la ciudad y la que con mayor arraigo prenderá entre los tuneros, dado su carácter eminentemente popular. Le nacerá a la villa en 1918. Solo sede en antigüedad ante el liceo. Pese a su condición no elitista, su primer presidente fue el alcalde Eduardo Vidal Fontaine, Lalo. Se engañaban quienes pensaban que de aquella muchedumbre populachera no podía brotar nada oculto. ¿Qué otra cosa se podía esperar de una masa negra que no fuera cantos de negros, brujerías y alcoholismo? En fin, un antro de depravación moral, afirmaban los escépticos. ¡Qué equivocados estaban! La unión fraternal no tardaría en poner de manifiesto el arte y la cultura que derrochaba su membresía. De los salones de la sociedad de color, le nacería a la ciudad la orquesta e insigne de los tuneros, la gigante Miramar. Incluso, la banda municipal contaría con un numeroso grupo de músicos que hicieron pininos en las tertulias y bailables de la institución. Arte soy entre las artes y en los montes, montes soy. No era una masa ignorante y abúlica la que allí se reunía. Eran obreros, artesanos, quienes llegaban con el polvo del trabajo en las manos, agotados tras largas jornadas de labor. Pero con la mirada ávida del que busca y la mente abierta al conocimiento. Contaba nuestra unión fraternal con una bien nutrida biblioteca, una escuela de corte y costura y otra escuela nocturna de instrucción. Los salones eran centros de animadas tertulias artísticas y literarias, en las que no podía faltar el poeta Gilberto E. Rodríguez, el alcalde y también escribidor Lalo Fontaine. Pero llegaban también de otros lares, incluso prestigiosas figuras de la intelectualidad cubana de la talla de Jorge Mañach y Nicolás Guillén, quienes disertaban sobre los más diversos tópicos. La unión fraternal se erigió en aquellos difíciles años de la república en destacado centro de promoción cultural. Desde allí irradiaban la belleza del arte y los valores ciudadanos. Salvó una importante esfera de nuestra identidad nacional y mantuvo vivo entre su membresía un arraigado sentimiento de cubanía. Ellos, con su empeño y tesón, lograron ganarse el respeto y estimación de los cubanos. Muchos años después que el último quinto de la ley va a abandonar estas playas, tras la debacle de la armada del almirante Cervera en Aguas Santiagueras, Cuba seguía siendo el puerto donde, paradójicamente, naufragaban los sueños de los hijos de la madre padria. Llegaban de la aldea, deseosos de hacer fortuna, pero en estas costas verían pasar los años, los lustros, sin que tan veleidosa señora los acogiera en su seno. La nostalgia haría entonces blanco en ellos. Al nacer la tarde, como desquite ante el bochorno del día, salían a los amplios portales en pos de la brisa que lenta empezaba a batir sobre la ciudad. Los sueños se iban entonces allén de los mares. El viento parecía traer retazos de coplas, pregones, las campanadas de la iglesia, el rebuzno de los asnos, el tierno golpear de la lluvia, el sabor del agua en los aljibes. Era el momento para que la distancia se esfumara en los ya aplatanados hijos de la península ibérica. Y de la añoranza de la aldea, de los cantos y cuentos de los abuelos, llegó al gesto que salvó el espíritu identitario y se arraigó entre sus hijos y los hijos de los hijos. Porque más allá de los duros y pesetas, estaban el alma de España latiendo bien adentro, buscando la brecha para salir. Empezaron a reunirse buscando el más simple pretexto. De las ansias brotó la sociedad para mantener viva la memoria. La colonia española la llamaron. No sería propiedad exclusiva del municipio. Toda la ínsula parecía estremecida por la añoranza. Las sucursales se abrían hasta en los más oscuros rincones. Y este perdido pueblito en la geografía de las calles polvorientas era uno más que se descubría al sueño espectral de volver. Era el 12 de octubre de 1922, Día de la Raza. Como si estuviera predestinado, le nacería a la villa la colonia española. Cuentan que antes de que el dueto Pose Raposeira levantara la sede en la calle Vicente García, justo al frente de la antigua Plaza de Armas, ya la institución se hacía sentir desde los saltos del Hotel Plaza. Desde su centro, en el corazón de la villa, se convertirá la institución en el islote que salvaguardara los sueños de la comunidad hispana. Incluso en los difíciles días de la Guerra Civil Española, los hispanos de acá lograron mantener vivo el sentimiento nacional. Las animadas tertulias que allí se realizaban, sobre todo el Día de la Raza, fueron anfitrionas de destacadas personalidades que hicieron de ella su centro de preferencia. En las distintas instituciones de instrucción y recreo, se presentaban orquestas como Casino de La Habana, Riverside, Habanera también, Chepín y Mariano Mercerón de Santiago de Cuba, los hermanos Avilés de Holguín. Todos ellos alternaban siempre con la Orquesta Miramar de las Tunas. Como solistas, Elena Burque, Lina Salomé, Dina La Bastida, Esperanza Iris, la Soprano Mexicana y la Española Matilde Muñoz, entre otras. Para la sociedad tunera, su colonia, pese al carácter elitista, sería un importante centro de promoción de la cultura, no solo de la hispana, sino de la propia, que tenía un poco de allén de los mares. Como diría la poetisa, de España vino mi abuelo, sangre y huesos castellanos. De Cuba volvió mi padre, moreno por el sol cubano. Vuelve el juego de sol y sombra sobre mi ciudad. Las luces, lentas, llegan para trocar el destino del sol. Los pasos nos abandonan, justo frente a la parroquia. Entonces, como un suspiro, acaba de desplomarse la tarde y de la noche brota la música del tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!